Bienvenidos todos y todas. Hoy os invito a descubrir en qué consiste la mitosis. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que nuestro cuerpo crezca desde que somos un embrión hasta que alcanzamos la etapa adulta? ¿Cómo es posible que mantengamos nuestra forma o estructura corporal durante toda la vida? Todo ello se debe a la mitosis, que es un proceso que ocurre en nuestras células creando copias exactas de ellas mismas y así poder construir, renovar y reparar nuevos tejidos, permitiéndonos crecer y mantener nuestra estructura de forma similar durante nuestra vida. ¿Cuáles son entonces las funciones de la mitosis? Para un organismo pluricelular, la división celular es un mecanismo cíclico que permite el aumento del número de células y a partir de ellas lograr una especialización y una funcionalidad concreta, como por ejemplo la creación de tejidos y órganos. En los organismos subicelulares, en cambio, el proceso de división es su forma de reproducción asexual, obteniendo organismos siempre genéticamente idénticos al progenitor. Como ya sabéis, la gran mayoría de células completan un ciclo celular en el que pasan un periodo determinado sin dividirse o lo que llamamos interfase, y un periodo M en el que ocurren dos procesos. Primero la mitosis o cariocinesis, en la que se dividirá el núcleo y se repartirá equitativamente el material cromosómico entre las dos células hijas, para que la información genética se transmita sin variación de unas células a otras, y en segundo lugar la citocinesis o división del citoplasma. Veamos pues las etapas del proceso. Aunque el proceso es continuo, podemos distinguir las cuatro fases básicas, profase, metafase, anafase y telofase. Aquí haremos mención también de una fase intermedia o prometafase, ya que en ellas se suceden acontecimientos que son muy destacables. Vamos a empezar con la profase. Partimos de que la célula en su fase S y G2 de la interfase ya ha duplicado su material genético que se mantiene disperso y también sus centriolos. En esta etapa, el nucleolo desaparece. Los centrosomas comienzan su movimiento hacia los polos. En la profase tardía empieza a formarse el uso cromático o mitótico, constituido por microtúbulos que se despliegan desde los centrosomas que se van moviendo hacia el núcleo. La cromatina se va condensando hasta formar los cromosomas. Cada cromosoma homólogo, el paterno y el materno, tendrán dos cromatidas hermanas unidas por el centro. En la prometafase termina por desaparecer la membrana nuclear. Así, las fibras del uso pueden entrar en contacto con los cromosomas que están totalmente condensados y unirse a ellos. Lo hacen por una parte específica llamada cinetocoros. Estos son complejos proteicos alrededor del centrosoma. Por ello, las fibras que se unen a ellos se denominan microtúbulos cinetocóricos. Los centrosomas, a su vez, producen haces de microtúbulos que van de polo a polo de la célula llamándose polares y unos pequeños alrededor de los centriolos conocidos como microtúbulos astrales. La célula pasa ahora a metafase. En ella, los haces del uso cinetocórico poco a poco van haciendo que los cromosomas se dispongan alineados uno a uno en medio de la célula. Esta disposición es lo que conocemos como placa ecuatorial. Cada cromatida hermana está orientada hacia un polo dispuesta a separarse. Veamos la anafase. Aquí, las cromatidas hermanas de todos los cromosomas se separan por sus centrómeros y son arrastradas hacia los polos de la célula gracias al acortamiento de las fibras del uso. Así, los cromosomas se quedarán formados por una sola cromatida. Esta fase es corta y termina cuando todos los cromosomas han llegado a los extremos contrarios. Y la última etapa es la telofase. El uso cinetocórico desaparece y las fibras polares se alargan al máximo. En cada uno de los polos empiezan a reaparecer los nucleolos y los cromosomas comienzan a descondensarse. La membrana nuclear aparecerá de nuevo a partir del retículo endoplasmático formando dos núcleos hijos. Una vez finalizada la división del núcleo, la célula entra en citocinesis. Es la última etapa de la fase M y donde se va a dar la división del citoplasma de la célula madre para dar lugar a las células hijas. Se produce por un estrangulamiento de la célula por un anillo contractil de filamentos de actina y miosina y que es perpendicular a la dirección en la que se desarrolla el uso mitótico. Las fibras se van moviendo unas con respecto a otras y el anillo cada vez se estrecha más y logra dividir a la célula en dos. Como bien sabes, las células animales y vegetales no son iguales, así que vamos a ver las diferencias de la mitosis en vegetales. En células vegetales no hay centriolos, con lo cual las fibras del uso mitótico se forman a partir de una zona del citoplasma próxima al núcleo donde se produce la organización de los microtúbulos. La citocinesis no se produce por estrangulamiento como en las células animales, sino por una tabicación en la zona ecuatorial. Este tabique se conoce como fracmoplasto y resulta de la unión de restos de microtúbulos fusionados con vesículas del aparato de Golgi. Sobre esta lámina, cada célula deposita celulosa y otros componentes para completar su pared vegetal, dejando unos huecos muy finos llamados plasmodesmus, para que se puedan intercomunicar ambas células. Y con esto finalizamos. Recuerda que puedes encontrar más materiales de apoyo de biología y de otras materias en nuestra web de Aprendo en Casa en la región de Murcia. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!